Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos, tu canal freaky, tu canal de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras y mucho más Como no íbamos a tener estas figuras con la sintonía que tenemos aquí en el canal Como vamos a tener esta nostalgia entre las manos Pues bien, vamos a abrir todos estos muñecos o todas estas figuras de la serie de dragones y mazmorras La serie de animación de nuestra infancia Y esta sería la primera wave, vamos a abrir todas Tenemos a Diana, tenemos a Bobby y al unicornio Tenemos a Hank, creo que se llamaba, sí Y luego tenemos aquí a Amo del Calabozo y a Benger Así que vamos a ver que tal están, vamos a abrir estas cajitas a ver como son por dentro Y ya sabéis, quedaros que comenzamos Te besan todos, tú el bárbaro, tú el arquero, al tromata mago y el caballero Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras La puerta del mar Es un mago lleno de perversidad Peligoso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad Bueno, pues esta colección la verdad que me llamó mucha atención en el momento que la había anunciada Puesto que lógicamente es una de las series fetiches de mi infancia Y llama mucha atención porque son figuras que no se ven realmente como las puedes ver en cualquier blister Por ejemplo, los blister de Marvel Legends Retro Los blister de los Masters del Universo Por poner otro ejemplo Que vemos la figura, aunque tenga por detrás algo Pero podemos ver la figura Aquí viene una foto de la figura Pero no viene nada más Y luego pues tenemos aquí el diseño del personaje Y por la parte de atrás lo que contiene Que sería la figura, un dado de 20 caras Que vienen diferentes dados en todas las figuras Y luego pues la vara en dos posiciones Para que la hagas como que está girando Las figuras parecen bastante articuladas Entonces lo que vamos a hacer es con cuidado Vamos a cortar el celo de esta parte de aquí abajo Y a ver como viene por dentro Porque ya os digo, estas figuras es la primera vez que veo algo así Y no sé como vendrá Por dentro no hay nada más O sea, el pacalle sería este Y luego nos viene este inserto de cartón En el que te viene por un lado el dado y las dos varas Y por el otro envuelto en una especie de papel cebolla La figura Bueno, pues aquí tenemos la figura Como os digo es bastante articulada Tiene las articulaciones un poco duras Pero bueno, es normal Articulación en muñecas Codos Hombros Cabeza y cuello Pecho Cintura O cintura no No No, cintura no Es en el pecho, ¿vale? Y luego pues Las piernas Tiene también, sí Tiene algo de holgura en las piernas Rodillas Y tobillos Para poder hacer diferentes posiciones con ella Claro, que es la gracia, ¿no? Poder personalizar Pues imaginaos una escena de batalla Y Y representar un diorama La figura está bastante bien Muy bien esculpida Y muy bien detallada, ¿no? O sea, esto ya Vamos a unas figuras De un nivel superior De las coleccionables Como las que puedes ver en el canal De Marvel Legends Red Perdón Marvel Movie Collection Medido de serie O las de los Masters del Universo Vale, pues bien Estas tienen bastante calidad En cuanto al pintado Como os digo Estás pagando bastante más por ellas Vamos a ver la Cómo son las varas Aquí tenemos La que sería normal Y en movimiento Para que puedes hacer pues eso Como que está manejándola Los dedos Son bastante maleables Entonces Y vamos que te da pie Para que puedas hacerlo Por ejemplo ¿Veis? Como que se estuviera girándola Figura bastante chula La verdad que sí que se parece mucho Al personaje Quizás un pelín Un pelín Fijaros lo que os digo Como más cara de niña todavía Pero bueno Vale A ver Se mantiene de pie Las figuras grandes Son un poco más grandes Que las de Marvel Legends Retro Quizás Una altura similar A las 6 pulgadas Y luego pues El ladito De 20 caras Del 1 al 20 No tiene ningún diseño Ni logotipo Que la verdad pues bueno Un complemento más ¿No? Vamos a Abrir otra figura Vamos a abrir por ejemplo La de Hank Que viene con el arco Vale Perfecto Bueno Aquí en la parte de atrás Aparte de ver Lo que contiene Pues la figura Con arco Y arco con flecha Digamos En llamas Te viene un dado Este parte que es de 8 caras Y luego aquí te Promociona Pues las otras dos figuras De la Wave La de La de Bobby Y la de Diana O Diana Yo entiendo Que próximamente Saquen una segunda wave Con los personajes Que faltan Pues los magos Y el caballero Y quizás Con un poco de suerte El dragón Eso molaría mucho Y si no pues Algún esbirro O algo No lo sé Lo veremos Lo veremos Si lo sacan Lo veréis en el canal Todo lo que saquen Nuevamente Mismo inserto Vamos a ver Que tal Esta Esta No quiero mezclar Los insertos Aunque parecen iguales Pues aquí tenemos Lo que sería El dado Con los arcos Bueno Bastante chula La figura También Mola mucho Vemos que tiene Diferentes tipos De plástico Los plásticos Por ejemplo De las ropas Son más maleables Para que tú Si levantas Se pueda mover bien Lo mismo Que la de La parte de abajo ¿Veis? Mientras que Los del resto del cuerpo Pues son rígidos Nuevamente Tiene las articulaciones Un poquito duras Hay que Pues Darle pa' un lado Pa' otro Porque este por ejemplo Las rodillas le cuesta Pero un huevo Doblarlas Yo tengo miedo De partirlas Fijaos lo que digo Ahí estamos Ahí Conseguimos Que tú Supongamos Que queremos hacer Una posición así Tipo Pues eso Con una rodilla Adelantada Lo lógico sería Poder hacerlo ¿No? Bueno pues aquí Aquí podéis ver El personaje muy bien esculpido La cara me gusta mucho Yo creo que probablemente Se parece Más todavía A que Que Diana Que se parece bastante Quizá le hubiera puesto El cabello Un pelín más rubio No tan No un amarillo tan clarito Pero por lo demás Muy buena figura Vamos a A ponerle El arco Le vamos a poner El que viene En llamas Como os digo Vienen los dos Como está Aquí veis El lado de ocho caras El arco Y El arco Y flecha Entiendo que Esto Lo ponemos Aquí Vale Lo que claro Es complicado Para lo que Pretendemos Pero Pero bueno Porque no dejan de ser Pues oye Figuras Que si bien Lo bueno es que Bueno Ni tan mal Ni tan mal Habría que Pegarse un poco Con ella Pero Pero la figura No tiene mala pinta Lo que pasa Que luego el equilibrio Ya es otra cosa Claro Esto ya va a ser Más difícil Que se mantenga El equilibrio A lo mejor Ya es harina De otro costal Lógicamente Nos tocará A lo mejor Ponerlos de pies Un poco más de pie Nada Vamos a apoyarlo ahí Porque queremos Abrir ahora A Bobby Vamos a Cortar Perfecto Nuevamente La parte de atrás Lo que contiene Bobby El unicornio La maza Y el dado Esta vez De doce caras Y Anuncio Las otras dos figuras La de Frank Y la de Diana Esta Vamos a ponerla Aquí Y vamos a dejarla Aquí Aquí vemos El unicornio Que también tiene La cabeza Se le puede girar Muy bien hecho Este si que está clavado Auténtico La maza del personaje Y el dado De doce caras Y ahora Vamos a ver a Hans Se parece mucho Muy chulo Con la cara De enfado Que todavía siempre El hermano de Hank No Es hermano de Hank O es hermano De la pelirroja Creo que no Que sea de la pelirroja Puede ser Bueno Pues aquí Aquí lo podéis ver Lo estaréis viendo Un poco más en detalle Las figuras Están muy bien detalladas Están muy chulas O sea Se nota la calidad Están un poco duras Las articulaciones Pero bueno Puedes Poco a poco Con cariño Girándolas Para poder Colocarlas En la posición Que quieras Vamos a ponerla aquí Lo que eso sí Como os digo Para ponerlos de pies Sí que es complicado Vale Y ahora vamos a La caja grande La caja de Benjen Y la mano de calabozo Vamos a despejar Un poquito esto Y la vemos Nuevamente en detalle Bueno pues Vamos con Esta caja enorme Si os fijáis aquí La parte trasera Te anuncia Las otras tres Este tiene un dado De cien Pero de decenas Y luego te trae También un dado De veinte caras Pero con el símbolo De agones y mazmorras Te trae Las manos intercambiables De Benjen Como con lanzando hechizos Y luego pues La figura de la mano de calabozo Y la del propio Benjen Pues vamos a abrirla Vamos a ver Por donde la abrimos Yo creo que por aquí Por el lateral Desconozco exactamente Al ser diferente La apertura real Pero parece Que esta se abre por aquí Efectivamente Tiene una apertura lateral A ver No mola que no se vean las figuras Aunque tengas la foto Pero si mola Que puedas sacarlas de una caja Y volver a meterlas Sin engañar la bagaje Que guay Pues esto que se ve En la parte trasera También viene Que es una especie Guay, que guapo Fijaros Para que podáis hacer un diorama Esto Esto No me lo esperaba Esto Va a ir directo Lo que no sé Si es demasiado ancho Para la vitina Pero si no vamos Que hago una escena Con ellos Lo saben Hasta Antequín Me encanta Muy, muy guapo Pues vamos a las figuras Aquí si pongo que venga El amo del calabozo Tiene toda pinta Que viene como sellado Efectivamente Aquí viene El amo del calabozo Auténtico Tiene menos articulaciones Pero porque no necesita nada ¿Vale? De hecho La cabeza un poquito Un poquito Los brazos Las muñecas Y poco más Pero claro El esculpido es brutal El pintado está bien Los ojos Increíble Tío Realmente Sí parecen las figuras Tienen ahí De esas figuras Que teníamos de goma Cuando éramos pequeños Pero lógicamente Con mucha mejor calidad Y mucho más detalle Esta es la Avenger Y ahí está Un complemento Supongo Vamos a abrir la Avenger También vienen Las manos intercambiables Como podéis ver De Con energía Que me mola más Impresiona Es enorme Fijaros Que pasada de figura Y por dentro Tiene los pies Tiene Fijaros Tiene como una especie De cartoncito Para mantener Esto Se puede quitar Y luego Si queremos Pues le quitaremos Las manos He quitado esta Y le metemos esta Vamos a ver si cuesta Así Efectivamente Debería tener también Cabeza intercambiable Para que parezca Pues eso Más amenazador Está como en una posición Más tranquila Vale Ya está Lanzando los rayos Que creo que queda más chulo La figura Fijaros Aquí con el cuerno partido Nuevamente La tela de lo que sea El traje Es más maleable Que la propia El propio plástico habitual Pero Pero mola Lo que sí que hay que pegarse un poquito Por eso que os digo Por Porque Está algo rígida En las articulaciones Pero por lo demás Figuraca Fijaros el tamaño La diferencia Impresiona Impresiona mucho Pues vamos a ver Que hay aquí Y la verdad Que tengo velocidad El trono Ah no Las alas Guau Guau Que pasada Fijaros Fijaros Que pedazo de alas Esto no tiene nada Vamos a dejar aquí a un lado Esto ya Esto ya es otra cosa Amigo de vivo Esto sí que cuesta Pero claro Una vez que lo metas Esto es Brutal Fijaros No está metido en todo Pero esto Bah Vaya figurón Claro no me da cuenta De las alas Es que Fijaros la figura de Benjen Le da mil vueltas a todas Es impresionante Que auténtica Pasada Y luego viene otra cosita Más pequeña adentro Con el dado Y con otra cosa Ah no con dos lados Claro Con dos lados Con un dado de 20 Pero mucho más grande Con el símbolo de Dragones y mazmorras Y con Otro pequeño De decenas Para que tengas Todos los dados Falta dado de 4 Por ejemplo Que no hay de 6 Que eso es que ya vengas Con los otros Integrantes del grupo Me encanta De verdad me encanta Yo creo que ahora Vamos a A intentar Colocar esto Para que lo veáis en detalle Y vamos a las conclusiones del vídeo ¡Gracias! 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 Bueno y que os parten Estas pedazo de figuras De dragones y mazmorras A mi me han encantado Me parten unos figurones Pero es que quizás Un poco elevado Ya que Las figuras estas Rondan entre los 25 Y los 30 euros ¿Vale? Y el pack doble De Banger y el amor del calabozo Entre los 56 Y los 62 Cierto es que Compensa más este pack Te vienen dos figuras Pero la de Banger Le da mi vuelta a todas También la de el amor del calabozo Es más pequeñita Te viene el fondo Creo que el pack Grande Es el mejor de todos Pero si vuestro personaje favorito Era uno en concreto Bueno pues podéis comprarlo Y tenerlo La verdad que Muy contento Ahora tengo que Buscarle sitio Porque esto es para exponer Hay que tenerlas fuera de la caja Aunque guardar las cajas Pero las quiero Que se vean las figuras Y formar una especie de diorama Con esto puesto de fondo Vamos a ver si lo consigo Si lo consigo Por supuesto Lo de ese canal Y bueno Hasta aquí hemos llegado Ya sabes Te ha gustado este vídeo Te ha gustado este contenido Por favor Déjate un buen like Suscríbete al canal Activa la campanita Y aquí te dejo Vídeos de otras cosas Que tenemos en este canal Tan valiopinto Y tan friki Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego